Productores de la ciudad de Emboscada se preparan para la primera exportación de piedra de laja a Chile, que será concretada oficialmente en el mes de diciembre, según afirmaron desde el país trasandino. Precisamente al conocer al intendente Jacinto Raúl Peña en persona en la ciudad de Emboscada, y conocer precisamente las canteras y proyectarnos con él en este proyecto de traer la piedra a Chile, algo muy interesante, algo que no está presente en nuestro mercado con la calidad, con el colorido, con las características que tienen allá. El empresario también comentó que esperan cubrir el mercado chileno de la zona sur con la importación de la piedra, además de señalar que el producto paraguayo es muy apreciado, principalmente para construcciones decorativas. En el fondo estamos tratando de ampliarlo para que llegue al mercado nacional completamente, y precisamente para lo que es el recubrimiento de fachadas e interiores de las viviendas decorativas en el fondo. Existen en el mercado, los coloridos son distintos, un producto un poco más apagado en cuanto a sus características de colores, y respecto a la diferencia en precios es un poco más atractiva la piedra laja paraguaya. Con el primer envío a concretarse el próximo mes, arribarán a Chile unos 50.000 metros cuadrados del producto. ¡Suscríbete al canal!